Bienvenidos todos al inicio de una nueva dinastía. Vale, he hablado con todo el mundo que me has dicho, he ayudado a todo el mundo. Te guardará rencor, pero todos los demás piensan que fue valiente por tu parte defender al chico. Tenía hambre y miedo, tenía que ayudarle. Algunos dicen que no fuiste justo con Kenyo, pero yo digo que el viejo tonto se lo merecía. Pues sí. Creo que te apoyarán. Incluso conozco a alguien que estaría encantado de unirse a tu aldea. ¡Oh, el segundo! Mi hermana Sayuri. Ah, o sea, la que está por ahí. Está entusiasmada con tus planes. Se llamaba al viejo Shogi y quiere que prospere... Vale. Pero no... Creo que no tengo más casas. Tendría que hacer otra, ¿no? A ver, Toshichi me... Toshichi dijo que podía haber algo en... He visto lo que puedes hacer. Podría hacer que la aldea volviera a ser lo que era. Deberíamos trabajar juntos. Tengo algunas ideas. Por ejemplo, solía haber un puente aquí, siempre concurrido con viajeros y mercaderes. El puente que está por ahí, que está roto. Cuando quemaron, el ejército quiso dificultarnos el regreso. Así que destruyeron el puente. Si me encuentras un lugar para vivir en tu aldea, con gusto me uniré a ella. Vale. Elige un hogar para Sayuri en la pestaña Dinastía. ¿Veis? Ahora el consumo se ha incrementado. Antes era 75 de agua y ahora me consumiría 150. Tengo 200, no hay problema. Y 250 y todavía tengo producción adicional. Así que, no problem. Pero tengo que asignarle un empleo. Podría ponerla para cocinar y aumentar la cantidad de comida. Vale, 178. Perfecto. O sea que, ahora mismo tenemos deficiencia para el tema comida. Lo hacemos así. Y si nos actualizan las estadísticas. ¿Veis? Me consumen 250, pero me generan 257. Y aquí lo mismo. Vamos sobradísimos con la bebida. Es por eso que he hecho el almacén general, le he puesto los cubos, etc. De hecho, podría poner más cubos. Ahí está. Vale, ahí está. Proyectos especiales. Al completar un proyecto especial primero, entregue los recursos. Por lo que he visto hasta ahora, básicamente son troncos y tablas. Y después aparecerá en la lista de trabajos. Asigna todos los trabajadores necesarios. Recuerda que siempre puedes asignarte a ti mismo. Siempre que tengas una cama. Y espera unas cuantas temporadas. Oh, o sea que no hace falta que la saque. Me puedo asignar a mí mismo. Los proyectos más grandes tardan varias temporadas en completarse. Vale, perfecto. Ahora sí que me he podido asignar a mí mismo. Porque ahora tengo casa. O sea, si queremos asignar a alguien, le tenemos que hacer una casa. Y luego lo podremos asignar. Ay, quería dormir hasta que saliera el sol. Creo que he dormido hasta la siguiente temporada. Bueno. No me voy a quejar. Pues ya tenemos puente. Bueno, y ahora aquí me dicen el resumen de la dinastía. Eso se me ha bogeado raro, ¿no? Ahora estoy desempleado. Porque claro, he completado el puente. Ya no puedo hacerlo. A ver. ¿Qué me dices? Lo hemos conseguido. El puente está listo. Nunca pensé que volvería a verlo en pie. De hecho, a la comunidad le gustaría ofrecerte como muestra de gratitud un juego de ropa limpia. ¡Hombre! Ya no tenemos que ir con el atuendo de parches. Y si quieres hacer más ropa, siempre puedes montar un taller de sestrería. Ahí está desbloqueado. Nadie te lo dijo. Los lugares atormentados como este atraen cosas peligrosas. A veces mortales. Hay un extraño yokai viviendo cerca. Un demonio hembra con una furiosa cara roja. Nadie sabe lo que trama. Nada bueno, seguro. Pregúntale a Genjo sobre la Unibaba. Bueno, lo primero, lo primero. Me quito esto. Y nos ponemos este. ¡Oh! Mucho más digno. Y esto lo podemos vender. Ahí. Perfecto. Necesitaría cortar algo más de bambú, probablemente. Para más tarde. Pero bueno, como lo tenemos cerca de la aldea, no me voy a rayar mucho. A ver cómo ha quedado el puente. Pues... Parece que ha quedado bastante bien, ¿no? No es que sea un trabajo experto. Pero... Parece duradero. Que es lo que interesa. Realmente tienes agallas para molestarme después de lo que has hecho. ¡Cuidado! Le di de comer a un niño que se está muriendo de hambre durante dos días. Pero te hablaré de esta desagradable criatura. Una Unibaba. Una bruja demoníaca. Creo que estuve casado con una. Siempre tenía una opinión sobre todo. Cuando hacía algo, por ejemplo, construir un cobertizo, a veces decía... Eso no va a funcionar. Y luego no funcionaba. El cobertizo se derrumbaba. Pero eso es porque eres un manco. Quizás lo estabas haciendo mal. ¿Ah, sí? ¿Y una mujer sabe más? Deja de insultarme. ¡Buah! Acaba de perder un montón de puntos solo por eso. La vi dos veces, no me cabe duda. El baile raro y todo. Creo que podría tener un familiar como un zorro o una serpiente. Me has hablado más de tu mujer que de la Unibaba. Me divorcié de ella. Le di una bonita cara. Me refería. No importa. Está casada de nuevo. Se lo merece. Aclaro que no era buen marido este hombre. A ver, la Unibaba va por ahí. Mirad, esto es lo que os decía. ¿Veis todo esto? Todo esto está lleno de hierba. O sea que no os tenéis que preocupar por quedaros sin paja. ¡Perejil! ¡Oh! Para mí. Y ahí está la señora con... Venga, pero eso es una máscara. Eso es una estafa. ¿Eres un Unibaba? ¿Eres un Unibaba? Así que la máscara funcionó. Solo quería darles algo de entretenimiento. ¡Eres un Unibaba! La Iglesia de Jesucristo Es un pequeño ritual Creo que me ha dado algo alucinatorio Creo que me ha dado algo alucinatorio Y se fue ¡Ah! ¡Me ha dejado la máscara! ¡Ah! ¡Oh! ¡35! ¡Ah! Tengo un palo afilado, cuidado ¡Un bandido! ¡Ah! Bien, he ganado Parece que utilizar medicina También hace que no se abra el apetito Tengo un palo afilado, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.